que van a necesitar vas a necesitar un container jabón de fregar agua destilada alcohol y paper tower que pasa con el paper tower tiene que ser un paper tower de buena calidad porque se te va a deshacer y lo vamos a poner bien húmedo entonces necesitamos que tenga como esa consistencia como de toallita no y si es uno malo pues te va a deshacer a mí me gusta este de la marca de sam's me gusta el bounty también el container yo voy a usar este o container de unos clorox de unos clorox wipes tú puedes usar un mason jar tú puedes usar un airtight container tú puedes usar los baby wipes container como tú quieras yo voy a usar esto entonces vamos a proceder a la mezcla que necesitamos necesitamos one cup de alcohol recuerden tiene que ser más de 60 por ciento porque porque si no usamos de 60 por ciento en adelante pues no nos va a matar las bacterias que queremos eso es lo que queremos lo que estamos buscando que nos desinfecte entonces procedemos con una taza de agua agua destilada porque porque agua destilada porque no queremos que con el tiempo nos crezca pues mold y cosas así en nuestra en nuestra mezcla no entonces una taza de agua y dos cucharadas de tu jabón de fregar favorito a mí me encanta este de agua y dos cucharadas de tu jabón de fregar vaporito a mí me encanta este y dos cucharadas de tu jabón de fregar favorito a mí me gusta este voy a tomar el hombre a los cucharadas de tu jabón de fregar favorito a mí me encanta y las mezclamos y las regañas de tu jabón de fregar favorito para ese jabón que permite que y mezclamos todo. ¿Qué va a pasar ahora? Pues si vas a usar este container, como yo, le quitas la tapa y vas a entrar tu Paper Tower aquí. Pero esto es muy, como ustedes ven, este es muy grueso. Entonces ya yo tengo una abierta aquí usada que sí me va a caber, ¿no? Esta es una Bounty ya usada. Vas a medir hasta dónde quieres cortar. Yo quiero cortar aquí. Entonces con este cuchillito de sierra y empiezas con el corte. A few moments later A few inches later Two hours later One eternity later Y aquí nos quedó nuestros wipes ¿Qué procedemos ahora a hacer? La entramos en nuestro container Perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora simplemente movemos nuestra mezcla y pues la vamos echando en nuestro container que moje bien nuestra nuestro papel, ¿no? Nuestro rollo de papel vamos a dejarla reposar por algunos cinco minutos para poder pues desprender esto el tubito, ¿no? el cartón vamos a dejarlo tranquilito reposar Ok, entonces una vez pasaron los cinco o diez minutos procedemos a quitar el cartón destapamos y simplemente jalamos mira se hace facilito porque está mojado está húmedo entonces tú simplemente tienes que despegar y ya se te hace difícil pues lo volteamos aquí y sacamos y así te queda entonces vas a coger el primerito aquí del centro lo dejas ahí para cuando lo vayas a usar te queda el otro aquí y ahí te quedo vamos a usarlo de inmediato puedes limpiar lo que quieras si vas a limpiar si tienes planeado limpiar cristales pues no le eches el simplemente no le eches el jabón pero esto tú se lo puedes pasar a los control remoto al teléfono a esas áreas los manubrios a todas esas áreas que la gente toca mucho ¿no? entonces ¿qué te parece? que también para esto te dejé pues stickers vamos a proceder a pegarle nuestro sticker a nuestro label a nuestros swipes y ahí te quedo espero que te haya gustado este video que lo puedas hacer en tu casa y lo uses va a ser de gran utilidad para este tiempo de ese virus que vino a acabar ¿no? con la humanidad pero nada espero que te guste y lo hagas y y y y y y y y